Buenos días, soy Javier Peña, técnico deportivo de Pradillo y hoy vamos a realizar el ejercicio círculos a una pierna. Para ello nos vamos a tumbar. Importante, antes de nada, el calentamiento. En los primeros vídeos os voy a mostrar un poquito lo que debemos hacer antes de empezar la serie del mat. Lo primero de todo es la respiración. Apoyados, con piernas separadas ancho de las caderas, vamos a activar línea central. Os recuerdo lo que era la línea central. Imaginaos que tenemos una pelota entre las piernas, una caja, lo que queráis. Vamos a apretar esa pelota hacia adentro. Vamos a apretar como si una pierna fuera al polo positivo, otra al polo negativo, como si se atraen. Apretamos la parte interior de la pierna derecha, la parte interior de la pierna izquierda. Bien, una vez que tenemos la línea central activa, vamos a activar powerhouse. El powerhouse está comprendido desde el ano, pubis, ombligo, llegando hasta el apéndices y foides, que está más o menos por aquí, justo debajo del pecho. Vamos a activar powerhouse. Línea central activa, powerhouse activo. Vamos a respirar. Inhalo nariz, exhalo boca. Inhalo nariz, exhalo boca. En cada exhalación quiero que notéis que el ombligo cada vez está más profundo. Tenéis que tener la sensación de que cada vez la espalda está más pegada a la colchoneta. Respiramos más o menos durante un par de minutos con línea central y powerhouse activo. Muy importante. Intentar que en la inhalación el ombligo no se me vaya para arriba e intentar que en cada exhalación el ombligo está cada vez más abajo, más pegado a la colchoneta. Seguimos con el calentamiento. Vamos a colocar los brazos encima de los hombros, al ancho de ellos. Inhalo y en la exhalación nos llevamos los brazos hacia atrás. Los brazos también deben de estar activos, ¿vale? Deben estar firmes. Igual que las piernas están firmes y toda la zona abdominal, lumbar, bien activa. Esto lo realizamos también durante otro par de minutos, más o menos. Importante en este ejercicio de calentamiento que los hombros no se me vayan hacia las orejas, ¿vale? Tenerlos siempre lejos de las orejas. Podemos llegar más atrás o menos. Si no toque mis hombros, se alejan, se van hacia las orejas, entonces deberemos realizar el recorrido más corto. En pilates no es importante el rango de movimiento, sino la posición. Es lo más importante y tener una buena activación tanto de línea central como de powerhouse. Podemos bajar ahora los brazos, subimos una pierna, subimos la otra y seguimos con el calentamiento. Bajamos una pierna exhalando, subimos inhalando. Importante, mientras baja una, la otra tiene que estar parada, no se mueve. Todo ello, repito, con línea central y powerhouse activo. Si queréis un poco más complicado, podemos juntar las piernas y hacerlo con las dos a la vez. Podemos llegar un poco más, un poco menos. Si notáis que al bajar se nos arquea la espalda, entonces deberéis quedaros en un punto en el que no se haya arqueado. Es decir, voy a subir los brazos para que lo veáis bien. Voy a bajar las piernas. Observad mi columna. Hay hueco, se nos ha despegado del suelo. ¿Vale? Eso es lo que no puede pasar. Tengo que bajar hasta un punto en el que mi espalda siga estando pegada a la colchoneta. Bien. Otro par de minutos de este ejercicio. Y lo siguiente ya sería el ejercicio principal. Círculos a una pierna. Una pierna apoyada en el suelo, doblada. La otra estirada. Y vamos a realizar círculos simplemente. Importante, al realizar el círculo no se me puede levantar la espalda, no se me puede levantar los hombros ni se me puede levantar los glúteos. Inhalo y en la exhalación realizamos un círculo. Inhalo y en la exhalación realizamos otro círculo. Vamos a hacer cinco. A un lado, cambiamos de pierna, subimos la otra. Todo ello sin desactivar línea central y powerhouse. Seguimos activos durante todo el rato. Inhalo. Exhalo. Podemos hacer el círculo más grande o lo podemos hacer más pequeñito. Si soy capaz de mantener el cuerpo inmóvil mientras realizo el círculo, lo podéis hacer tan grande como queráis. Siempre y cuando, repito, no se me levante el resto del cuerpo. Solo hay que mover la pierna que está arriba, estirada. El resto del cuerpo como si fuera cemento pegado a la colchoneta. Vamos a hacer cinco a un lado y cinco con la otra pierna. Cambiaremos y realizaremos los círculos en sentido contrario. Si antes hemos ido hacia adentro, pues ahora vamos a ir hacia afuera. Y repetimos el ejercicio varias veces en series de cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!